¿Qué es el mejor lugar para jugar al polo que no sea Argentina? A mí me gusta bastante Europa, San Tropez me parece un lugar muy lindo para ir a jugar al polo y Soto Grande dentro de lo que es Europa ¿Qué es tu carrera? ¿Qué fue lo mejor que te pasó? Yo creo que has jugado el abierto un par de veces Lo mejor que me pasó fue el 2008 que clasificamos para el abierto con Pablo Javrecci, Larry Ulloa y Jaime Huidobro y la verdad que fue un año espectacular para nosotros Si tenés que elegir un jugador de polo que por ahí haya jugado con vos o no ¿A quién? Un jugador de polo y me gusta mucho Juan Martín Nero Después Facundo Pieres es muy buen jugador y Adolfo Cambiazo también Esos tres por encima del resto Contame todas las veces que has jugado En Lechuza jugué la primera vez, vine para acá, para Venezuela, Tucacas y después Palm Beach, hicimos la temporada de Palm Beach, la 26 en el 2011 y este año Palm Beach pero las 20 goles ¿Por qué crees que te han elegido? Me han elegido creo por Juan Manero, por Nico mi hermano, por... bueno el doctor obviamente decide creo que hay un factor de cosas que por algo me han elegido ¿Qué fue lo mejor que te pasó en toda la carrera hasta ahora? ¿Hasta ahora? A mí lo que más me satisface, o sea lo que más me gusta es haber ganado algo con mi hermano, con Nico Él siempre me... que pudo me puso a mí, siempre me dio la oportunidad a mí Entonces para mí eso es algo muy importante Más que haber ganado por ahí en otra copa más importante eh Fuera que no estuviera él Contanos un poquito como arrancó este bichito del polo En los Silvanos, o en Carlos Silvanos en particular Bueno primero, agradecido de que Polo Line se encuentre aquí en Venezuela nuevamente A 18 kilómetros de Caracas hay un club de polo, se llama Club de Campos Que tiene alrededor de 40 años Ahí empezamos a jugar al polo hace más o menos 18 años, 20 años En el caso mío Después iniciamos la formación de equipos en una liga baja Después fuimos incorporándonos a una liga un poco más alta Fui incorporando a mis hijos varones a que jueguen conmigo Es un placer porque lo único que le queda a uno con el tiempo son los hijos Te llena de mucho orgullo, además es divertido compartir un deporte, un hobby, una pasión con tu familia Contame, ¿hace cuánto estás en la organización? No, hace tres años que estoy acá, ya trabajando Y venís, ¿cuánto tiempo te pasás acá en Aguarinda? Estoy, bueno, casi todo el año O sea, venimos por tres, cuatro meses, hacemos la temporada y después volvemos de nuevo Lo hacemos por año, más o menos 20 caballos por año, 25 Eso es lo que más me lo tenemos manejando ¿Cómo van saliendo de carácter de físico? ¿Cómo lo ves vos? No, de carácter muy bueno, salen muy dóciles, muy blanditos Pero la cría muy buena, sí, la verdad que espectacular